Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy tenemos a nuestra querida Natasha Romanoff, nuestra querida Viuda Negra, ¿no? Vamos a ver un poco cuáles son sus características y vamos a ver, pues, un poco cuál es el razonamiento que hago yo a la hora de diseñar su deck, ¿vale? Obviamente, como siempre os digo, esto no va a ser algo definitivo, no va a ser algo que digas tú, bueno, pues este es el deck que tenéis que llevar para Viuda Negra, pero bueno, voy a dar un poco los razonamientos de por qué he llegado al deck que he llegado, aunque la lista no os la voy a traer hoy, os la voy a poner el miércoles, cuando tengamos la partida contra Khan, que vamos a utilizar otro villano de segunda etapa y también vamos a utilizar otro conjunto de encuentros, ¿vale? Ya no será el temporal, utilizaremos otro. Pero lo que sí que voy a hacer es, bueno, como aún me andan bailando algunas copias, la verdad es que he perdido un mogollón de tiempo diseñando este deck porque he probado cosas muy diferentes, pero bueno, entonces lo que me da para el video de hoy es explicaros un poco cuál es el por qué, de por qué he descartado diferentes estrategias y con cuál me voy a quedar y ya el miércoles os traigo la lista definitiva, ¿vale? Bien, en principio, ¿cuál es lo más importante de Viuda Negra, Natasha? Bueno, pues las planificaciones, ¿no? Es algo que me gusta, pero que a la vez me da rabia. De hecho, para el viernes os traigo un video, perdón, que puede ser bastante interesante con respecto a otras opciones que habría de héroes y demás, que también se me ocurrió con el tema de Spider-Man que hablamos la semana pasada, de si habría un rework a Spider-Man o algo así, o otros héroes que salieron en los comentarios como Hulk o como Thor. Entonces, bueno, con respecto a Natasha, también os voy a traer cosillas el viernes que viene, ¿vale? Vale, os decía que es algo que me gusta, que sea un héroe muy concreto a una estrategia, ¿no? A mí eso es algo que me gusta mucho porque le da carácter al héroe, le da una forma muy concreta de jugarlo, le da una estrategia, es casi que Viuda Negra, es un poco la contra de Spider-Man, ¿no? Spider-Man, lo hablábamos el viernes pasado, es como algo demasiado abierto, no tiene una estrategia muy, muy, muy definida, ¿no? Es versátil para todo, pero no acaba de apretar a lo mejor del todo en algo. Y el caso de Viuda es completamente diferente, es todo a través de sus planificaciones, ¿no? Como vamos a ver ahora, tenemos que Viuda Negra interactúa con sus dos caras, con las cartas tipo planificación, tiene ventajas en héroe, tiene ventajas en alter ego, tiene dos cartas, dos mejoras que te abaratan planificaciones, tiene el piso franco que también interactúa con las planificaciones, tiene el traje sintético que también interactúa con el demás planificaciones, tiene soldado de invierno que es un aliado tremendo que también sea barata si hay planificaciones en mesa, planificación, 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 dos copias de cada una, ¿no? Entonces al final todo, absolutamente el deck, todo de Natasha quitando cuatro copias, ¿vale? Cuatro cartas, todo lo demás gira en torno a las planificaciones. Entonces, ¿podemos hacer un deck que no gire en torno a las planificaciones? Sí, sí, realmente sí, podemos obviar todo el tema de que tiene ventajas con las planificaciones y hacer un deck. Al final cada uno hace lo que más le apetece, ¿no? Pero ¿dónde va a brillar más Natasha Romanoff? Pues con el tema de las planificaciones. Y os traigo aquí algo que, bueno, pues que ya salta a la vista, ¿no? De cuál es el principal problema de Natasha Romanoff, de nuestra querida Viuda, y es el hecho de que prácticamente no hay planificaciones en el juego. Estas son absolutamente todas las cartas que hay de planificación en el juego. Y quitamos a Coulson. O sea, Coulson no es una planificación, ahora os hablo de él, ¿vale? O sea, realmente en el aspecto de agresividad solo hay dos copias, en el aspecto de justicia solo hay dos copias, y en protección y liderazgo solo hay una copia, ¿vale? Y en básico dos. Entonces, revisando un poco todas las... Bueno, y en justicia, lo que tenemos a mayores es un aliado, que es Coulson, que lo que te hace es buscarte una planificación. Entonces, por descartes, ¿no? Un poco funcionando por descartes, digo, si quiero sacar, pues, a lo mejor no el máximo rendimiento, pero un rendimiento bastante óptimo del deck de Natasha, lo primero que cabría pensar que es, vale, pues meter cuantas más planificaciones mejor, ¿no? Entonces, en el caso de protección y liderazgo, ya se nos van. Ya son dos aspectos que no irían muy bien. ¿Eso quiere decir que no puedas hacer un deck de liderazgo para viuda? Bueno, pues no. La verdad es que podrías meter planificaciones con las que ya trae, ya puede interactuar lo suficientemente bien. Ella es una 2-2-2, entonces hablamos que van muy bien los 2-2-2 con algo flexible. Liderazgo es el aspecto más flexible. Entonces, además tienes las básicas, también podrías tirar de las básicas para hacer un deck interesante en liderazgo. Entonces, es más versátil de lo que parece, ¿vale? Pero en principio no sería el punto más óptimo, a lo mejor, liderazgo. Además, la planificación que hay en liderazgo es respuesta rápida, que como todos sabemos tiene combo con Goulson. Entonces, lo que sucede aquí es que donde más nos va a interesar respuesta rápida es en algún héroe que pueda jugar dos aspectos, ¿no? Como mínimo, que pueden ser Warlock, que puede ser Spader Woman y pues héroes así, ¿no? Entonces, un poco por eso descarté liderazgo. Luego, la otra opción es protección, pero pasa lo mismo, ¿no? Solo tenemos una planificación y se nos queda muy cojo si queremos jugar las planificaciones en relación al resto de opciones, ¿no? Y luego, la otra opción que tenemos, donde hay el mismo número de planificaciones, es en agresividad y justicia, ¿vale? Que ambos aspectos tienen dos y dos. ¿Cuál es el tema? Intenté traeros un deck que fuese agresividad, por ser un poco más original, por no traeros simplemente una versión de justicia, pues un poco mejorada, que esto ya viene en el precom de Vida Negra. Que también hay que decir, esto es importante para quien a lo mejor se esté pensando en comprar el pack, que a lo mejor no lo tiene, hay que decir que el precom de Vida Negra es posiblemente el mejor precom de todo el juego, ¿vale? Se me ocurren otros precom bastante interesantes, el de Venom. El de Venom funcionaba genial también, lo recuerdo como un deck muy, muy, muy óptimo. Entonces, quizás Venom y Vida Negra sean los precom que mejor funcionan y que menos hay que retocar, pero que, bueno, que obviamente le puedes poner el aspecto que te dé la gana. Entonces, quise traer un deck orientado a la agresividad, pero ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucedería si trajésemos un deck orientado al aspecto de agresividad, ¿vale? Dice, al acecho, planificación. Respuesta de héroe, después de que un esbirro se enfrenta a ti, descarta al acecho, inflige 3 de daño. Ok, vale, interactúa con esbirros, ¿vale? Y dice, después de que sufras daño infligido por un ataque, descarta contraataque, inflige esa misma cantidad de daño. Vale, entonces, ¿qué sucede? Que uno interactúa con esbirros y el otro cuando sufres daño. Entonces, ¿qué sucede? Que la idea, que se me ocurrió a mí, a ver dónde las tengo, es hacer un deck orientado, pues, hacer el primo del deck que hicimos el otro día, que era el deck de Miss Marvel, de un modo u otro, que buscaba planes secundarios, pues, hacer un deck orientado a buscando problemas, orientado a buscarse esbirros. Y entonces, que pudiera saltar al acecho y que pudiese saltar al contraataque con más o menos cierta facilidad, ¿no? Porque salta cuando se enfrentan esbirros y salta cuando nos hacen daño. Entonces, ¿con qué problemas me encontré yo a la hora de diseñar este deck? Bueno, el primero, que no es tan fácil hacer que funcione, me da la sensación, la sinergia de esbirros como la sinergia de la semana pasada de planes secundarios. ¿Por qué? Primero, porque muchas veces, por ejemplo, para el contraataque, vas a necesitar que se activen contra ti. Porque tiene que ser cuando te ataque. También te puede atacar el villano. Pero ojo, porque el villano ya mete mucho más daño normalmente que un esbirro. ¿Y qué sucede con viuda? Que solo tiene 9 de vida. Entonces, como te comas un par de golpes mal dados, te puedes ir al pozo fácil, ¿vale? Entonces, ese es el principal problema ya de primeras. Que viuda tiene poca vida. Luego, ¿qué sucede? Que si esto lo activas para los esbirros... ¿Cuál es el problema de los esbirros? Que normalmente no pegan de mucho, pero sí que tienen alguna habilidad disparada cuando se activan, ¿no? Que si te atacan, te hacen descartar un apoyo. Que si te atacan, pues, te dejan aturdido o alguna cosilla de esas. Entonces, contraataque no me parece muy interesante. ¿Y qué le sucede al acecho? Bueno, pues que te tienes que buscar ese esbirro. Te lo puedes buscar con Buscando Problemas. Te lo puedes buscar con Ángela. Aprovechar luego el salón de héroes. Bueno, las típicas cartas que aparecen en el... Digamos, en el arquetipo de Buscando Problemas. Que es el que le da nombre. Pero, pues, tampoco Natasya Romanoff es una persona que ataque mucho. Y tampoco sus héroes son... O sea, sus aliados son aliados los de agresividad que se caractericen por ayudar mucho en el control de la amenaza. Entonces, no me acabo de convencer. No me acabo de funcionar. Y otra de las cosas que me sucedía es que... Claro, al acecho lo que me falla es que... No, perdón, ¿cuál era? O sea, el contraataque lo que me fallaba es que tenía que activar el que me atacasen para poder saltar eso, ¿no? O sea, tengo que hacer que alguien me haga daño. Además, no me puedo defender con aliados. Porque, ¿qué me pide el cuerpo? Bueno, esto lo estoy explicando un poco revuelto. Vamos a explicarlo bien. Tenemos habido duda, ¿vale? Queremos activar el contraataque. ¿Qué sucede? Que para eso te tienen que atacar. Y además tienes que sufrir daño. ¿Vale? Es después de que sufras daño infligido. ¿Qué sucede? Que yo si quiero que me ataque alguien, lo que me interesa es que me defienda un aliado. Porque tengo muy poca vida. Tengo un nube de vida. ¿Vale? Que me puedo meter cartas que me den más vida. De... Pues la típica carta básica de recibir vida y demás. Pero, ¿qué sucede? Que entonces ya estoy quitando slots de otras cartas que me podrían ser interesantes para meterme vida, ¿no? Entonces, al final, si tiras de un lado pata a parte, estás dejando destapado el otro lado, ¿no? Y no me acaban de funcionar con vida negra estas cartas. La opción que tenía para activar el contraataque muchas veces se me ocurrió. Además, es una carta que me hizo mucha gracia. Porque vi un vídeo de Juncal que en agresividad... No sé si está en su canal, gente. O si está en la mano de Thanos, ¿vale? Lo podéis ver. Es una viuda en agresividad. Dije yo, ostras, qué coincidencia que hemos pensado lo mismo, ¿no? De meter una viuda en agresividad por ser un poco originales. Y vi... Y claro, me pareció muy inteligente la inclusión de Juncal. Y yo también lo había pensado el tema del cara a cara. ¿Qué hace el cara a cara? Elige un enemigo. Ese enemigo te ataca. Inflígele 5 de daño. Entonces, con esta carta te puedes limpiar un montón de esbirros. Pero... Puedes hacerle el daño a ese esbirro. Puedes hacerle el daño al villano. O además, luego, te sirve para activar esto. Pero volvemos a las mismas. Te tienen que atacar y solo tienes 9 de verida. Entonces, me pareció que al final era una estrategia un poquito suicida. De todas formas, tenéis la baraja ahí que un poco creo que llevaba estas mismas copias. A lo mejor incluso prescinde de contraataque Juncal. No lo sé. No lo recuerdo ahora de memoria, ¿vale, gente? Pero... ¿Es una estrategia interesante? Sí, es una estrategia interesante. ¿Va a funcionar igual de bien que en justicia? Yo creo que no. Yo creo que no. Y por eso al final, un poco por descarte, me voy a quedar con el aspecto de justicia para el miércoles, ¿vale? Es un aspecto que no quería porque ya la semana pasada con Miss Marvel trajimos justicia. Pero es que en el caso de Viuda me parece un poco obligado. Y luego, pues nada, aquí tenemos las otras opciones que como vemos realmente están muy limitadas hoy por hoy las opciones de construcción de deck con Viuda Negra, ¿no? Y es algo que, bueno, pues no sé si Fantasy Flight Games o Asmodee tienen pensado en traernos más cartas de planificación. Normalmente, creo que todas estas vinieron, prácticamente todas, ¿no? Estas tres, ¿no? Sí, estas tres vinieron con Viuda, ya, para que un poco pudieses jugar con otros aspectos. Esta vino con Avispa, si no recuerdo mal, creo que este símbolo es el de Avispa. Y no sé si llegarán más, la verdad. No recuerdo ahora en Valkyria o en Máquina de Guerra, si bien en planificaciones o incluso en Visión. Pero hoy por hoy tenemos realmente muy pocas opciones de construcción de deck con Viuda Negra. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a tener aquí el cuerpo central de Viuda, que va a ser, pues, las planificaciones de justicia. Que va a ser el agente Coulson, que nos va a recuperar la planificación que nos dé la gana. Además, ¿qué es lo importante aquí? Lo verdaderamente importante. Es que Coulson no solo te va a buscar una planificación de justicia, sino que te va a buscar las de Viuda, que son mucho mejores, son muy superiores, ¿no? Por ejemplo, el gancho de escalada te descarta de perfidias, lo cual es importantísimo, ¿no? No sé, con... Al final es que la sola inclusión, aunque estas por calidad, que me parecen un poquito mejores incluso que las de agresión, aunque estas por calidad fuesen igual de buenas o igual de malas que las de protección, que las de liderazgo o que las de agresividad, la sola inclusión de una persona como Coulson, que te puede buscar una planificación de Viuda, pues ya es importantísima, ¿no? Entonces creo que de primeras es el aspecto que mejor le va. Hay otra cosa que también podría ser muy interesante para Viuda de cara al futuro, y es que en Motivos Siniestros, el pack de Miles Morales va a venir con Shield, ¿vale? Va a venir un deck tribal, que se le llama, ¿no? O bueno, yo le llamo así, ¿no? Tribal es cuando van a un subtipo muy particular las cartas, ¿no? Y tenemos que Agente Coulson es de Shield, tenemos que el piso franco es Shield, y no sé si hay alguna cosilla más por aquí, no sé si... Ah, y Natasha Romanoff es Shield, ¿vale? Entonces, aquí podríamos tener una opción muy interesante en Motivos Siniestros para Natasha Romanoff, para Viuda Negra. A lo mejor todas las cartas de Miles Morales son súper útiles y súper interesantes para hacer un deck de Viuda ya definitivo, ¿vale? Pero de momento, pues esas cartas, como no las tenemos, creo que la opción más idónea sigue siendo el pack, pues, de Justicia, y lo que voy a hacer es... A ver dónde lo tengo, dadme un segundo. Vale, disculpadme gente que he tenido que cortar porque no lo daba en contra la carta. Vale, una de las cartas que creo que voy a incluir es Bajo Vigilancia. Vamos a intentar mirar costes y demás para ver si al final la incluyo o no. Pero es una carta que me parece muy interesante, ¿no? Que por dos, vinculas esto al plan principal y el umbral de amenaza suba a cuatro. Entonces, en individual, en solo, esta carta es brutal, brutal. Porque imaginaos, por ejemplo, esta carta contra Ultrón, que su primer plan creo que salta en tres. Si le metes esto y lo incrementas a siete, a Ultrón lo tienes, ¡buah! Pero controladísimo, ¿no? Y hay muchos villanos que con esta carta podrían sufrir un montón. Entonces, creo que es una inclusión bastante interesante. Y al final la viuda que nos sale es un poco la viuda que analizamos cuando vimos todos los héroes, pues un poco en relación unos a otros, ¿no? ¿Dónde podría encajar mejor viuda? Y os dije que viuda, donde mejor encajaba un poquillo, donde a mí me parece que mejor encaja, es en el tema de control. En este caso es un control orientado más a la amenaza, con todas las planificaciones, con Agente Coulson, con las antiperfidias, que también os dije que esto es importante, que todos los héroes que traigan antiperfidias normalmente van a ser héroes que se orienten al control de mesa. Viuda Negra tiene muy poca vida, entonces suele querer no querer entrar cuerpo a cuerpo con los villanos, no querer entrar cuerpo a cuerpo con los esbierros y orientarse más al control. Y luego seguramente, aún no lo tengo decidido, pero seguramente mete el Queen Transporte, ¿vale? Un poco aquí, lo que os voy a traer para hoy es el cuerpo central del mazo y ya la lista definitiva definitiva la tenéis el miércoles. ¿Por qué el Queen Transporte? Bueno, pues porque primero, Soldado de Invierno, yo creo que podría contar casi como coste cero, porque normalmente me lo he bajado siempre en todas las partidas por coste cero, pero tenemos aquí cuatro copias de coste tres, ¿vale? Y además son cartas que no son planificaciones, porque a lo mejor hasta te lo podrías reducir el coste con los brazaletes, que dice que agota los brazaletes, genera un recurso universal para una carta de planificación. Como tenemos cuatro copias de coste tres que no son planificaciones, pues creo que un Queen Transporte, aprovechando el rasgo vengador de viuda, podría venir muy bien. Y luego otras cartas que tampoco me parecen así ninguna auténtica maravilla, son estas dos, pero claro, son planificaciones. Entonces dije yo, joder, si no las utilizo en viuda negra, realmente van a quedar un poco en la caja, ¿no? Sin usar. Entonces también hay que valorar un poco el hecho de qué carta puede ir mejor con qué héroe y también orientarlo así, aunque a lo mejor no sea la mejor carta del mundo. En este caso tenemos espionaje, que se puede jugar con personaje espía, interrupción, cuando vayas a resolverse la palabra clave oleada de una carta de encuentro, descarta espionaje, robas dos cartas. Vale, esta carta a mí, ¿por qué no me gusta? Porque es muy circunstancial. Realmente, ¿cuántas cartas con oleada te levantas? O sea, si juegas contra The Hood, esta carta va a ser tu mejor aliada, porque The Hood tiene un montón de oleadas. Pero si no es un villano en el que sepas que hay mucha oleada, esta carta tampoco es ninguna maravilla. Y luego tenemos esta, que es el objetivo fijado, que dice que después de que se ponga boca arriba una carta de aumento, descarta objetivo fijado, anula la capacidad de aumento de esa carta. Vale, aquí esta ya me parece más interesante, porque el aumento puede ser tanto para planificar como para atacar. Vale, ¿cuál es el tema aquí? O el problema, es que es una respuesta de héroe. Entonces normalmente, salvo que saque un mover ficha o algo por el estilo, normalmente siempre va a ser para responder a un ataque. Y la interrupción sí que la puedes sacar, tanto en alter ego como en héroe. Entonces ahí está bien. Bueno, realmente muchas de ellas, interrupción, interrupción. Las de Natasha creo que ya son todas de héroe, de héroe, de héroe, de héroe. Sí, pero bueno, las de justicia van un poco en ambos lados, y eso es bastante guay. Y nada, un poco el vídeo está aquí, de viuda. Realmente, hoy por hoy, el problema que tiene viuda es el hecho de las planificaciones, de que es un deck súper limitado. A mí, ya os digo, repito, me gusta muchísimo la opción de que sean héroes muy concretos para una estrategia muy concreta y que lo tengas como muy, como decirlo, como muy claro, ¿no? Tú coges a viuda y sabes perfectamente ya desde la primera mano a qué tienes que ir. Pero el problema de viuda no es tanto el no tener la estrategia como no tener las cartas. Realmente hoy por hoy, el mejor deck que podemos hacer hoy para viuda es un deck basado en justicia, con Coulson y con planificaciones. Y un poco el vídeo está aquí. Hoy me ha salido un poco más corto, creo. Pero bueno, creo que era interesante hablar de las dificultades, más que del deck en sí, más que de enseñaros diferentes estrategias, de enseñaros por qué creo que tanto liderazgo, como protección, como agresividad, hoy por hoy no renta tanto en viuda. No digo que no se pueda jugar, repito, sí que se puede jugar. Pero hoy por hoy, el mejor deck de viuda es el Precon, con ciertas variaciones que veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Y nada, un poco el vídeo está aquí y nos vemos el miércoles. Chao.